El último bloque aquí en esta noche de ocio, especialmente dedicada al ocio y lo prometido es de audales. Prometimos hablar de espeleísmo, de este recorrido por las cuevas en la cumbrecita y para eso está aquí sentado en nuestra mesa Juan Manuel Buzaniche. Así que vamos a presentarlos en un informe a esta disciplina, podríamos decirlo así, y después comenzamos a conversar con él. El espelelismo está vinculado a descensos y progresiones que se realizan en grutas, cuevas y cavernas, que son parte de formaciones geológicas de antaño. Dicha actividad es accesible a todo público, pero si hay una preparación física con antelación a la excursión, siempre será mejor. Una de las zonas más impresionantes a la hora de experimentarlo es el Valle de Calamuchita por sus particulares características. Adentrándose en las cavernas, la oscuridad empieza a ser un actor principal de la aventura y en algunos tramos la luz solo ingresa por distanciados huecos que perforaron naturalmente el entubado rocoso y en una parte del recorrido el agua llega al cuello, decorando una travesía única, extremadamente sublime. Hoy en Cinco Noches conoceremos cómo es este deporte alternativo que está siendo muy practicado en el último año. Estas imágenes son dignas de una película de aventuras, ¿no? Exactamente, vale. Y cuando dijimos, vamos a traer espeleísmo, ¿espele qué? Dijimos, claro, ¿de qué se trata esta actividad? No por ahí muy realizada por mucha gente, pero supongo que los que van tratando de hacerla, de realizarla, después quedan encantadísimos y quieren conocer todos esos ríos subterráneos que tiene Córdoba, esas cuevas, cavernas. Juan Manuel, contanos qué es bien el espeleísmo, porque dijiste recién una palabra que se diferencia de otra cosa. Exactamente. Bueno, como para empezar a ponernos en contexto, el espeleísmo deriva de una palabra un poco más compleja que es la espeleología, que es la disciplina que estudia estas cuevas. Nosotros cuando hacemos espeleísmo hablamos de algo un poco más deportivo, ¿bien? Y hoy ya se está hablando del espeleoturismo, que es la actividad turística vinculada a las cuevas. Entonces, ya vamos mutando en una palabra de origen como la espeleología y ese estudio a algo deportivo y de lo deportivo a lo turístico. Es un poco como se fue dando la disciplina a lo largo de estos últimos años. Y es una actividad sumamente interesante. Veíamos en las imágenes las exploraciones que nosotros hacemos cuando vamos a visitar un río subterráneo y no está la gente muy acostumbrada a meterse en espacios confinados, con agua, oscuridad. Y bueno, jugamos con esas variables para invitar a la gente. En el Valle de Calamuchita, en este caso, esas imágenes que nosotros veíamos eran de Cumbrecita. En Calamuchita tenemos muchos sectores. Tenemos el sector del Arroyo Wilbach, el Arroyo La Puente, el Socavón. Son algunos de los sectores del río subterráneo que tenemos para explorar. Y hoy están siendo brindados para el turismo como una actividad distinta, totalmente distinta. ¿Una actividad arriesgada, podemos decir? No, no, no. Los sectores que hoy están visitados por turistas ya tienen delimitados sectores en donde podamos entrar de manera segura. Siempre se recomienda que llevemos casco, linternas. Si se va a permanecer durante mucho tiempo, lo que se hace es que vayan con trajes, con remeras térmicas. Bien. Esas son las medidas de seguridad básica y si vemos que por ahí necesitamos algún tipo de anclaje, algo para darle más seguridad, lo instalamos. Son cuerdas, anclajes con sistemas de mosquetones y demás para que la gente pueda acceder. Nosotros siempre decimos que trabajamos con la gestión del riesgo. Nosotros siempre que vamos a hacer una visita a un río subterráneo, cuando lo hacemos en la primera instancia nosotros para relevarlo, para explorarlo, o cuando lo hacemos con turistas, tratamos de minimizar el riesgo al más mínimo. Si bien tenemos una actividad que es de cierto nivel de riesgo, tenemos que tratar de minimizarlo a riesgo cero. Pero, por ejemplo, nosotros queremos conocer los ríos subterráneos. Yo, que no hago actividad física, ¿puedo hacerlo? Sí, sí. Chicos de 10 años a personas mayores de 70 lo hacen. Nosotros vamos viendo, ya decimos que por ahí por la experiencia nos va dando cierto criterio para darnos cuenta si la persona está pasando bien o mal. Entonces vamos viendo las caras, nos vamos viendo la temperatura del agua y ya sabemos si la gente puede avanzar o no. Hay lugares en donde los podemos dejar en un cierto lugar, seguir avanzando. Es una actividad que se hace con guías. Bien, es importante destacar eso. Tienen que ser con guías habilitados. ¿Hablas de la temperatura del agua? Y claro, son lugares donde el sol prácticamente no llega. ¿Se pasa mucho frío ahí? Sí, estamos hablando de agua de 7 a 9 grados en verano. Y los periodos de permanencia tienen que ser cortos. No pueden ser con gente, digamos, que va a hacerlo de manera turística. No puede ser de más de 20 minutos, media hora, por esto de la temperatura del agua. Mayor temperatura, por ahí lo que tenemos que hacer es tener otras medidas de seguridad, entrar con trajes de neoprens y demás. ¿Hay una época del año que es mejor hacerlo? ¿O durante todo el año se puede? A partir de septiembre hasta Semana Santa es la mejor época, por decirlo, porque la temperatura del agua es mucho más agradable para poder hacerlo y permanecer más en el agua. Lo que nosotros vemos es que la gente quiere hacerlo y llega un momento que más de media hora no lo soporta la temperatura del agua. Entonces por ahí sabemos que entre 20 minutos y media hora es el tiempo ideal por la temperatura del agua. A ver, vamos aclarando el panorama porque dijiste algo que es clave. No se pueden mandar solos a hacer eso. No, no, no. Tienen que ir con una persona capacitada, con un guía. Son lugares, espacios confinados, con oscuridad, con agua, de difícil acceso. Entonces la recomendación es que siempre vayan con personas habilitadas por la Agencia de Acordo de Turismo, en este caso que es el ente de control. Bueno, y por ejemplo, contanos, así, relatanos como si fueras un relator de fútbol. Decir, bueno, te parás en la puerta de la cueva donde vas a ingresar al río subterráneo y demás. ¿Qué vas viendo? Porque me imagino que hay flora y hay fauna especial ahí adentro. Exactamente. Nosotros cuando vamos caminando con la gente para llegar hasta los accesos al río, siempre normalmente para llegar a un río subterráneo tenemos una hora, dos horas de caminata. Entonces ya vamos preparando a la gente en esto de lo psicológico, por decirlo de alguna manera, donde ya le vamos contando dónde vamos a ingresar, que los espacios tienen poca luz, que tenemos agua. Ahí va ahí en el relato que decíamos esto de que el agua llega en algunos lugares al cuello, como para ir viendo un poco y contándole a la gente de qué se trata. Pero lo vamos haciendo de manera progresiva. Igual las sensaciones en esos lugares son las sensaciones del agua. Bueno, jugamos mucho con eso, con la gente. Una experiencia natural impresionante. Yo he estado en cuevas y me parece una experiencia, un impacto de contacto con la naturaleza increíble. El primer ejemplo de la primera actividad que nosotros hacemos cuando ingresamos y el lugar ya es confinado y con poca luz, es que la gente cierre los ojos, que empiece a escuchar el río del agua. Empezamos a jugar un poco con los sentidos. ¿Tiene miedo allá? Claro. Los sentidos se agudizan. Unas cuantas cervezas y seguro que se suman. Bueno, esta actividad está tomando mucho impulso, Calamuchita en particular, con estos tres sectores de río subterráneo que se están trabajando turísticamente, los está dando a conocer cada vez más, se está ofreciendo el turismo. Y Calamuchita, yo siempre digo que no deja de sorprendernos. Entonces, empiezan a aparecer sectores de río subterráneo, actividades nuevas para hacer y el valle cada vez más es sorprendente. La oferta de gastronomía, de todo tipo de actividades en turismo, es cada vez más enriquecedora. Bueno, tenemos una persona ahí que conoce muy bien México. Y en México todos sabemos que existen los cenotes, ¿no? Que son como cuevas también que hay donde está ese agua natural y son también... Es más agradable el agua. Claro. Pero, ¿cómo es? Yo pienso en otros espacios de estado en cuevas y, como dice él, siempre para mí ha sido como una experiencia de un contacto con la naturaleza muy fuerte. Es como si te atravesara ese sonido del agua que como que si tuviera... Es diferente. Es mucho más fuerte. Como si te atravesara por adentro. Me parece esa alternativa, me parece muy interesante para el que le gusta ese tipo de sensaciones. Juan, ¿y quiénes eligen esta actividad? ¿Los cordobeses, extranjeros que nos visitan? ¿Quiénes? Normalmente gente de Rosario, Buenos Aires, del interior de Córdoba. Ellas se están animando también en cordobes. Como que es una actividad que lo estamos haciendo en casa, entonces no pueden dejar de conocerla. ¿Cómo se contactan con vos para que puedas hacer esta actividad? A través de la Agencia de Córdoba Turismo hay un listado de prestadores por actividades y la gente puede ingresar a la agencia y ponerse en contacto con los diferentes prestadores que ya están habilitados para esa actividad. Es un poco la idea. Y un poco sumando lo que decía ella, es diferente el proceso de formación, de un río subterráneo por ahí en esta parte de Argentina, que en México. En México tenemos un proceso de formación distinto. Esto de los cenotes es bastante particular. Y nosotros, si bien no tenemos ese proceso de formación, tenemos ríos subterráneos que también son sorprendentes. Los sectores que hay dentro del río una vez que uno ingresa por dentro de las piedras, la verdad que... ¿Y cuánto tiempo necesitamos, por ejemplo? ¿Qué día arrancamos la actividad y qué día lo terminamos? Normalmente son excursiones que se hacen en el día. Llevan una caminata de una o dos horas hasta el ingreso del río. La dinámica del río por grupos, lo que hacemos es dividir los grupos en grupos de a diez. Manejamos grupos de no más de 20, 25 personas. Entonces los dividimos para poder ingresar de manera segura. Y después vamos transitando otros destinos. Vamos a cascadas, a vallecitos y volvemos. Hacemos multiaventura, por decirlo de alguna manera. Hacemos trekking, espeleísmo y después volvemos por otras vueltas por el valle para volver a destino. No creo que usted perdió ninguna, ¿no?